El taxista denuncia fue detenido por la policía porque portaba una gorra amarilla y lo confundieron con otra persona. Escuchemos entonces. Adelante. Yo no tengo problemas con nadie. Con nadie. O sea, el argumento de meterte... El argumento es una gorra amarilla. ¿Usted entiende? ¿Te maltrataron? No, no, jamás. No, no. No, eso nunca. No. ¿Pero te sientes preocupado ante la situación? No, claro. Claro, claro. Porque uno no hay problema. Meca sabe quién soy yo. Y todas las cosas, Blada. Tú sabes que no. Entonces, ¿qué fue lo que te dijeron ellos cuando te llevaron ahí? Por una gorra amarilla. Por la... Andaron con una una y una gorra amarilla para investigarlo. Bueno. ¿El nombre tuyo es? Jeremia Polanco Hernández. Jeremia, ¿qué tú haces? Son taxistas, el parque. ¿Tú conoces? ¿Tú pareces ante esta situación, entonces? No, una cosa inusual. Que nunca había visto una cosa así. Atención, mucha atención a autoridades. General de la Plaza, Natera Melenciano y a todos los agentes. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Con confundir a la persona, a la gente de trabajo, a la gente seria. Este hombre, tenemos mucho tiempo conociéndolo, un taxista de la zona del Parque Duarte. Este hombre, ¿cómo es posible? Pero, ¿y qué es que el agua es este? O sea, se lo llevan porque, ajá, tenía una gorra amarilla y lo están confundiendo con otras personas. Pero, ¿y qué es eso? De esa misma manera lo pueden confundir y hacerle otro daño. Ya hay hechos que han ocurrido confundiendo personas con delincuentes, con desconocidos. Miren lo que ocurrió en Villa Altagracia con la pareja de cristianos. Entonces, cuidado con esto, señores, con confundir gente. ¿Y qué es esto? Porque tenía una gorra amarilla. ¿Y cuánta gente no anda con gorra amarilla en las calles? Así que, evalúen bien sus perfiles e investiguen bien las cosas para evitar hechos lamentables. Pero, ¡qué barbaridades, por Dios!